5.000 nuevos vehículos, nuevos agentes policiales, modificación en el funcionamiento de la policía y mejora salarial. Hay que decirlo también, hoy por primera vez en la historia, los salarios de la policía de la provincia de Buenos Aires se equipararon con los de las fuerzas federales. Igual trabajo, igual remuneración. Es un reclamo histórico, pero es justicia también. Lo que se ha hecho. Así que un enorme esfuerzo en materia de seguridad, 15 bases ya de la Fuerza Barrial de Aproximación que han venido a reemplazar a las fuerzas federales, caminando por los barrios, estando presentes en cada esquina. Es un cambio de paradigma. Va a llevar tiempo y falta mucho. Tenemos hoy con nosotros al Ministro de Economía de la República Argentina. Pero tenemos también con nosotros al próximo Presidente de la Nación Argentina. Porque valoro la vida. Porque creo además que en este parque de la unidad nacional tenemos que llamar a unirnos para defender la vida, para defender los derechos, para defender la movilidad social ascendente, para defender nuestros valores como sociedad. Quiero convocarlos a que trabajemos juntos, a que sigamos apostando a la Argentina de la Unión frente a la Argentina de la División. A que sigamos apostando a que nuestra patria puede desarrollarse en paz, con seguridad, con salud pública, con educación pública frente a aquellos que quieren el sálvese quien pueda.